bueno buenos días como ven acabo de estar todo colgado y acabo de darle toda una mano de antióxido a todos y entonces adentro afuera y hasta el hueles se ha ido al próximo si algunos detalles los he dejado para que parezca ya sabemos un vehículo con historia un poco historia pero algunos lugares los he reparado o tal vez demasiado están muy lisos algunos pero bueno queda bien también este y ahí está la bisagra el otro día bueno ahora a poner esto esto va mezclado 5 a 1 con este endurecedor y se pone a través de una pistola con una no sólo con una boca de 1.4 en vez de 1.8 1.8 muy chiquito 1.4 al revés 1.4 1.8 el 1.4 muy chiquito lo dije a la boca se está bien esto es 1.4 y para poner para que eso pase por la boca esa necesitas una un poco más grande o sea 1.1.8 y básicamente eso lo que es es una masilla en spray líquida entonces uno le va poniendo mano y mano y mano y mano y se va acumulando con una capa gruesa de ese spray que se va secando y una vez que está toda esa capa después lo que se hace ya lo he explicado en otros vídeos se hace un mist coat lo que se llama como una la traducción literal sería una capa de neblina digamos que es como que con un spray se tira un spray negro o de otro color cualquier color digamos se tira puede ser una de esas latas ¿no? se tira una nube así y queda todo como un polvo así negro y después con una con un 400 se baja y se baja y se baja y se baja hasta que no hay más negro ahí es donde se alisa el final bien o sea si ustedes empiezan a alisar así y queda una mancha negra acá es porque ahí está bajo está alto todavía entonces tiene que seguir y seguir y seguir hasta que quede todo del color de la lat de este ¿no? que en este caso es gris hay gris y hay verde son exactamente iguales y eso está hecho me parece estoy casi seguro de eso pero tendría que averiguar pero a mí me parece porque por la experiencia de uno ¿no? cuando uno pinta la primer capa pone una capa y después quiere poner la otra capa encima y quiere llenar exactamente a donde estuvo es muy difícil porque ese gris si uno pinta así por ejemplo y así y queda todo gris cuando uno pone el otro gris encima para la segunda capa no sabe donde está porque no hay no se ve el fondo si se mezclan los dos entonces me parece que lo que han hecho es hacer uno verde y uno gris para tener dos latas abiertas e ir poniendo una y otra una y otra entonces cuando uno pinta todo gris después pinta el pinta pinta todo gris y después pinta con el verde encima y se ve perfecto entonces llena todo bien y después vuelve al gris porque hay que poner seis siete capas de eso ¿no? pero bueno y la otra cosa que creo que se demostré recién que se fue es el es el willis ya no está más se lo se lo planeé y bueno y ya se fue una lástima que después vi los comentarios podría haber cortado y sacado y poner una chapa ahí y haber guardado el el willis ese para otro gris pero bueno así es la próxima bueno nos vemos luego a seguir